Bueno, bastante se ha dicho y creo que poco se puede agregar a lo que han venido sosteniendo los miembros informantes y quienes me precedieron en el uso de la opinión. Pero uno no puede dejar de opinar en un tema importante como es la energía en un país. Si uno piensa en desarrollo estratégico y desarrollo futuro, uno piensa en dos cosas. En el desarrollo energético, en el autoabastecimiento energético y en la producción de alimentos. Sin energía y sin alimentos no hay sustentabilidad en un país. Y nosotros estamos acá porque tenemos competencia federal, respondemos a nuestras provincias y esto no es ni más ni menos que según el artículo 124 de la Constitución, recursos de las provincias. Entonces venimos a expresar como genuinos representantes qué es lo que pensamos del futuro de un recurso tan vital para el desarrollo del país. Cuando leíamos qué decía el Ministro De Vido en la presentación, decía que estábamos tratando un plan estratégico. Y uno cuando el Ministro De Vido habla de un plan estratégico, lo primero que hace es pensar de qué plan estratégico me está hablando. Del que estatizó YPF cuando traían a los diputados, cuando privatizó YPF que traían a los diputados para votar, del que estatizó el 51% de las acciones, del que no tuvo en cuenta el pasivo ambiental y después salimos corriendo a pagar a YPF o de este que estamos tratando hoy, que nos plantean como la panacea de las inversiones en la Argentina. La verdad que cuesta mucho creer que esto sea parte de un plan estratégico. Es parte de una política energética que claramente ha fracasado en el país y ha fracasado por la imprevisión y por la permanente improvisación que ha tenido el gobierno en esta y otras materias. En esto no ha sido una década ganada, Presidenta. En esto ha sido claramente una década perdida. Y ha sido una década perdida porque lo que al país le costó 70 años para lograr el autoabastecimiento, en menos de 10 años, hemos dilapidado ese enorme esfuerzo. Y hoy tenemos déficit fiscal, tenemos caída de reservas, tenemos caída de inversiones, caídas en las exploraciones, por la permanente improvisación en esta materia. Hoy nos quieren hacer creer que las bondades del modelo hacen que no tengamos luz. Entonces, cuando se corta la luz es porque ha aumentado la demanda. Es cierto que ha aumentado la demanda, también ha aumentado la población. Y una buena política lo que hace es que cuando aumenta la demanda lo que tiene que aumentar es la oferta. Pero sin embargo no se tuvo la previsión para aumentar la oferta. Y no se tuvo la previsión porque se estuvo en esta materia una política populista, electoralista, que tenía en cuenta a recursos de alto poder adquisitivo en desmedro de lugares como mi provincia, que paga 5 veces más la tarifa energética y que la tarifa del gas está equivalente a un año de consumo en la capital federal. Hoy pretenden hacernos creer que cuanto peor estamos, mejor estamos. Entonces cuando se aproxima el verano empezamos a escuchar que el jefe de gabinete empieza a decir que el problema son las empresas energéticas que no cumplieron con las inversiones. La pregunta es, ¿dónde estuvo el Estado? ¿Qué vamos a remediar de lo que pasó el año pasado en este país a este año? Si yo tengo en cuenta qué pasó en la balanza comercial en materia energética hemos tenido el año pasado, en el año 2013, un déficit de la balanza de 6.300 millones de dólares. Y si miramos el año corriente, y lo que ha dicho el Ministro, estaremos entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Pero esto no es producto de las importaciones, esto es producto de la falta de producción. Y la falta de producción está relacionado con la falta de previsibilidad que ha tenido el Estado, la falta de incentivos y la falta de una política adecuada. Hoy el giro de divisas ronda los 13.000 millones de dólares en el país. Y quiero decir que solamente el Banco Central hoy tiene escasamente 27.000 millones de dólares. Pero hoy estamos para tratar esta ley energética porque la realidad es que la Argentina se está quedando sin reservas y porque ha caído la inversión extranjera directa. Según un informe de la Cepal, en el último año, en el último semestre, el resultado de la inversión extranjera directa ha tenido un déficit de 55 millones de dólares. Y quiero decir que durante el año 2013 habíamos tenido, habíamos estado en el quinto lugar en los países latinoamericanos y hoy estamos en el último lugar entre los países. Creo que esto es una situación que muestra cuál ha sido la inserción de Argentina en el mundo, cuál ha sido la credibilidad que tuvimos para generar las inversiones y la confianza. Y no vamos a acompañar esta ley, Presidenta, porque yo vengo de una provincia que integra los FEPI, la provincia de Formosa. No es una de las provincias más fuertes en recursos hidrocarburíferos, pero claramente con esto tampoco lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque fíjese usted con qué contrariedad. El gobierno nacional y popular que se pelea con los productores agropecuarios le cobra el 35% de retenciones de recursos naturales renovables a las corporaciones les cobra el 12% en materia de regalías petroleras. Y a la vez le pone un tope a las provincias para que cobren los impuestos claramente en favor de las corporaciones. Me pregunto cuál es la seriedad en esto de hablar de nacional y popular cuando se enfrentan con sectores sociales y defienden corporaciones. Ahora me van a hacer creer que Soros era un buen muchacho, un inversor y que cuando se reunían con la Barrick se estaban reuniendo con representantes genuinos de los productores. Mire, Presidenta, lo que nosotros queremos decir claramente es que la tasa de interés tiene una relación directa con el riesgo. Y el plazo que ha dado el gobierno de 45 años muestra la falta de credibilidad que ha tenido. Cuanto más largo el plazo es menor la credibilidad que tiene el gobierno. Esta es la concesión que tenemos que dar en esta materia para lograr inversiones en la Argentina. Y quiero terminar, y quiero terminar, señora Presidenta. Voy a terminar. Mire, nosotros creemos que la Argentina... Diez segundos llevo. Nosotros creemos que la Argentina necesita un plan, un plan integral. Esto es un plan de concesiones. Nosotros necesitamos una ley hidrocarburífera que permita a las provincias que tenemos la posibilidad de tener un desarrollo, progresar. No queremos ser quienes financien a las grandes corporaciones. Queremos ser quienes estén al servicio de nuestra gente. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputada. Tiene la palabra...